Eh, los hermanos eufóricos, espérense tantito, no es competencia de quien saca más trailers para un juego. Pues sí, ñecines, así como lo ven en el título. ¡Tenemos nuevo trailer de Garden of Bambam 3! Y uno que literal me dejó... así. Y es que nos han mostrado muchas cosas interesantes y de qué comentar acerca de... ¿Existen dos Stinger Flynn? ¿A Pilo Beard aliado? ¿Controlaremos a Stinger Flynn? ¿Qué onda? Pues si es trailer, no revelar el capítulo entero. Pero con esto nos han revelado mucha historia y ¿saben eso qué significa? Teorías fumadas de las que te dejan los ojos como pila. Así que no olvides suscribirte y darle like porque a estas horas aparece el Bambam enojado. Y créeme que no lo vas a querer ver en persona. Así que mi nombre es Ñe y el día de hoy te presento... Ñe Boy Gamer, el tercer hermano eufórico. Eh, espérense, ese no es el título. Todo esto tienes que saber de Garden of Bambam 3. Cosa importante que tienes que saber es que tu tarjeta gráfica explotará por la optimización. Empezamos el trailer con Flynn, viendo el mar, donde también observamos a Gusanín. Lo más probable es que esta escena sea un recuerdo o sueño del mismo Flynn, el cual posiblemente antes de ser un experimento era un humano, el cual viajaba mucho y le gustaba demasiado el mar. Es por eso que observamos que al lado de él se ve una camioneta del mismo color de Flynn, posiblemente donde viajaba cuando era humano. Gusanín posiblemente esté en el sueño ya que Flynn al ser un monstruo muy grande del abismo, pues posiblemente con el único experimento que conviva es con Gusanín, que está casi de su tamaño. Aunque esta escena la verdad está muy rara en el trailer, hay que esperar a ver qué sale en el capítulo 3 con esta escena. Los dibujos de los niños. En el trailer se nos muestran diferentes dibujos, los cuales parecen ser hechos por los mismos niños de la guardería, donde le hacen bullying al nap nap porque no tiene amigos, donde se nos muestra a Sheriff que está bien happy, tal vez porque vio que la ñ sí se puede en Garten of Bambam, pero hay un dibujo que me deja pensando y es este de Bambam, donde podemos observar que él sabe tocar la guitarra. ¿Se sabrá al lamento boliviano? Pero lo más raro que le podemos ver que este tiene es una cola de diablo. Esto en mi opinión puede significar que los niños ya sabían el cómo es Bambam realmente, alguien que puede parecer alguien muy bueno, pero que es el diablo. Es por eso que los niños lo dibujan con una cola de diablo, porque se les hace parecido a este o porque se comporta como el mismo diablo. Pues la verdad tiene sentido, muy inocente el güey y traerse bien buena onda, pero literal nos golpeó en la cabeza, nos dio de comer al final con los demás experimentos y nos operó porque sí. ¿Por qué crees que tiene la cola del diablo? ¿Sí crees que sea porque los niños lo ven como un diablo? Sheriff Twaster. Aunque aún no sabemos si será enemigo de este capítulo, todo parece indicar que sí será, ya que en el trailer podemos observar finalmente su zona, donde es un pantano, el cual... ¿Qué onda? ¿Qué hace Buki ahí? ¡Ese es de Poppy Plater! Vemos varios Bukis, lo cual lo más probable es que en esta zona tengamos que capturar ranas con las cubetas y llevarlas a la cárcel. Cuando terminemos de capturar todas las ranas, las llevaremos a la prisión por malas, y se abrirá esta puerta que es la típica puerta de Garden of Bambam que tiene una llave de acceso para salir de ahí. La verdad parece que Twaster no nos perseguirá aquí, ya que se ve una zona muy tranquila. ¿Será que sí salga o ya se olvidaron de él los hermanos? ¿Tú qué opinas? Prepárense, que a partir de este momento llega lo más épico del trailer. ¡Persecución de Bambam! ¡Así como lo escuchas! El capítulo 2 nos quedó debiendo la persecución de Bambam, la cual fue eliminada. ¡Pero qué bueno que la eliminaron! Porque en este nuevo trailer podemos observar su nueva persecución. Lo mejor es que este esté en su forma demoniaca. ¡Pero sabes qué es mejor! ¡Es que vamos encima de Apilo Beard! ¡Exacto! Con esto nos confirman que Apilo Beard es el primer aliado que tenemos en el juego, porque nos está ayudando a escapar de Bambam. Pero una cosa curiosa es que Apilo no sale en el retrato de la familia, y es que esto tal vez confirme que los personajes que no salen en el mural pueden ser buenos, ya que todos los que hemos conocido que se encuentran en el mural son malos o trabajan para Bambam. En el caso de Apilo Beard, pues este no sale en el mural y nos ayuda. Igual con Gusanín, que no sale en el mural y no nos hace nada. ¿Será que Apilo será el primer aliado? Pues todo parece indicar que sí. Pero lo más curioso es que esta zona se podrá tratar del final del capítulo 3. En el primer trailer del juego, nos mostraron la parte de Jumbo Josh al final. En el trailer del capítulo 2, podemos observar la zona de Bambalina y Jumbo Josh, la cual es la persecución final de este capítulo. Y todo parece indicar que esta parte será la persecución final del capítulo 3. Uno tal vez donde Bamba nos traicione y decida acabar con nosotros, persiguiéndonos porque sabemos sus planes y que no queremos darle a nuestro hijo. Y él lo quiere para experimentos. ¡Lo sabía! ¡Ese güey es malo! Tal vez tiene cara de buena onda, pero es todo un diabolo. Controlaremos a Stranger Flynn. En el trailer hay una parte que, pues... Me dejo así. ¿Cómo que controlaremos a Stranger Flynn? ¿Nos convertiremos en él? ¿Será un flashback? ¿Qué es? Pues déjate explico mejor, amigo. Existen dos Stranger Flynn. Uno es el hijo, el cual rescató a nuestro hijo. Es el que controlaremos en el trailer. Es el que sale en la portada del capítulo 3. Y es más pequeño a diferencia de su papá. Mientras que por otro lado tenemos al padre Flynn, el cual es más grande. Más que Jumbo Josh. Y que podemos notar que no es el mismo que rescató a nuestro hijo, porque en el dibujo este se ve más pequeño. Este no lo controlaremos, porque no cabe en la sala. Y aparte este tiene una mancha en el ojo, a diferencia de su hijo. Lo que podría estar pasando es que Flynn posiblemente tuvo un hijo o crearon uno igual que él, pero de un tamaño más pequeño. Este Flynn pequeño lo controlaremos en el nuevo capítulo. Tal vez sean flashbacks del momento en el que Flynn rescató a nuestro hijo peleando contra Bambam y contra Pila. Después de esto se llevó a nuestro hijo al abismo con su padre. Y es que por eso puede que Bambam nos pida ayuda para ir al abismo. Porque tal vez Bambam sí puede contra el hijo. Pero bueno, contra el padre la verdad lo dudo. ¿Será que lo que pase es que liberaremos al padre, Flynn y al hijo para que finalmente se vayan al mar y que tal vez ellos no tenían a nuestro hijo y lo único que quería Bambam es que nos deshiciéramos de ellos y por eso está enojado porque arruinamos sus planes? ¿Parece que Flynn sí va a ser bueno? ¿O más bien los Flints? ¿Tú qué opinas? ¡Los nuevos personajes! Tenemos tres nuevos personajes en este nuevo capítulo. Uno ya lo comentamos, el cual es a Pilo Beard que se hizo canon latín en el video. También tenemos un nuevo miembro de la familia, el cual es el hombre de morado versión canguro. Lo llamaremos William Anguro. Sí, me gusta ese nombre. Y la novia de Nab-Nab, que es como la versión contraria de Bambalina, que lo más probable es que se llame ¿Anilab-Nab? Mejor la llamaremos Ana. Sí, mejor Ana. Estos serán los nuevos personajes que tendremos en este capítulo. Que uno ya sabemos que sí va a salir, el cual es a Pilo. Y tendremos que ver si también saldrá William Anguro o Ana. Pero algo curioso es que Anguro, es que podemos observar que en su estómago oculta algo. Y es que se observa que tiene ¡CHAMACOS! Podemos ver varios ojos dentro del estómago. Lo más probable es que como es un canguro, éste guarde a sus chamacos dentro del estómago. Y que no solo ella sea una enemiga, sino que también sus hijos. Algo como Pila y sus chamacos. Aparte, ésta tiene un aspecto de reina. ¿Serán sus hijos los que están adentro del estómago? ¿O serán sus súbditos? Pero algo que me di cuenta y muy pocos se dieron cuenta es que... Personajes morirán en este capítulo. Personajes de la familia posiblemente mueran en este capítulo. Y es que algo que noté, es que metieron menos personajes nuevos que el anterior capítulo. En este metieron tres personajes nuevos. Mientras que en el capítulo anterior metieron a Slowsline, Sheriff, Nabnab, Busanín, Los Hijos de Opila, cinco personajes contra tres de los que metieron en este nuevo capítulo. Lo más probable es que ser demasiados personajes. En este nuevo capítulo, vayan matando personajes para ir metiendo nuevos personajes en los siguientes capítulos. Ya que literal, ya son demasiados personajes los que tenemos en un capítulo y ninguno ha muerto. La verdad, si a mí me preguntan quién veo muy probable que muera en este capítulo, sería Opila, ya que salió en dos capítulos y Capilo se quede con los chamacos. Slowsline, que parece que está sufriendo como un experimento y posiblemente esta muera. Y posiblemente Jumbo Josh, que parece que en esta zona pelearemos contra él finalmente. Pero creo que este capítulo es perfecto para darle fin a algunos personajes de la familia de Garden of Bambam. ¡Se los dije! Si el teaser trailer nos dejó muchas cosas, este trailer nos dejó muchas más preguntas y respuestas. Pero me gustaría que me dejaras en los comentarios cuál fue tu parte favorita de este nuevo capítulo. Sin duda, mi parte favorita de trailer es donde controlaremos a Flynn. ¡Ya quiero jugar esa parte! Pero muchas gracias por ver el video. No olvides suscribirte y darle like si no vendrá el diabolo en la noche. Y te llevará a la guardería de Garden of Bambam. A que te pongas a trapear y a barrer por el resto de tu vida. Mi nombre es Ñe y ¿Qué te pasó Bambam? Parece salido del anexo. ¡Bye!